En 1977, la NASA lanza la sonda espacial Voyager 1 con destino a Júpiter. Estados Unidos acuerda con Panamá cederle el control del canal para el año 2000. El presidente colombiano Alfonso López Michelsen finaliza su periodo de gobierno en medio de un gran paro cívico nacional. El musical No llores, por mí Argentina, se toma los escenarios del mundo. Es publicada la crónica Operación Carlota del Nobel Gabriel García Márquez. El colombiano Rodrigo Roqui Valdés se coronó campeón de los pesos medianos de la Comisión Mundial de Boxeo. Julio Enrique Estrada, más conocido como Fruco y sus tesos, hace su aparición en la radio. Y el boyacense Rafael Antonio Niño se coronó por cuarta vez como campeón de la Vuelta a Colombia entre miles de hechos de orden social, religioso, gubernamental, tecnológico y comercial que tuvieron lugar de forma paralela a una iniciativa que trascendería hasta la fecha en la educación de miles de niños, niñas y jóvenes de Bogotá, Colombia. Esta sería la materialización del Proyecto Educativo Institucional Colegio Santo Domingo, hoy bilingüe. Una institución concebida a partir de los principios de la enseñanza preventiva, profesados por San Juan Bosco, quien fuera maestro de Santo Domingo Sabio. Fe, respeto, amor a Dios y amor al prójimo como a sí mismo, considerándoles como una fórmula sencilla y completa para la vida cristiana de los jóvenes. Principios que los pedagogos Flavio Burbano Duárez y Blanca Torres de Burbano enmarcaron en tres ejes que dan estructura a la base organizacional. Investigación, comunicación y evaluación. A partir de allí, se consolida una institución de educación preescolar, básica y media, de carácter académico y con énfasis en agroindustria, que opera por medio de una administración concertada para formar jóvenes integrales, reconociendo sus cinco dimensiones. Espiritual, valorativa, cognitiva, productiva y profesional. Permitiendo así fortalecer el papel activo y prospectivo de los estudiantes, estimulando el crecimiento de sus talentos a través del trabajo en equipo. Actualmente, con 34 centros de interés, que son directrices de espacios para potencializar lo que cada uno hace con plena convicción, autonomía y dedicación. Los hay de tipo deportivo, artístico, científico, cultural, de liderazgo y entre otros académicos, que se resumen en presentaciones y proyectos que trascienden a nivel competitivo y en el sector distrital y nacional. Actualmente, nuestra institución ejecuta un currículo transversal bilingüe que cuenta con docentes extranjeros y bilingües certificado, materias en inglés y actividades culturales de países de habla inglesa. Además, exámenes de certificación internacional para grado undécimo y programa de intercambio e inmersión a Canadá. Paralelamente, integra a la comunidad educativa local y distrital con su tradicional concurso intercolegiado de deletreo en inglés, Spelling Bee. Da lugar al teatro y a la poesía en inglés a través del títer Ampoetry Fire. Reconoce el talento musical con su Singies Fest y pone a prueba a su comunidad con simulacros de preparación de los exámenes internacionales de inglés, Cambridge Mogexans. Del mismo modo, amplía su cobertura en el proceso de bilingüismo con Huxon School of English, el instituto de idioma inglés concebido para todos. Lo anterior, con el acompañamiento necesario que garantiza una inmersión real en el dominio del inglés que de forma paralela al programa curricular, afianza en nuestros estudiantes habilidades inherentes para el éxito en su vida escolar, personal y profesional. Tras la concepción académica, existe en nuestros estudiantes el deseo de crecer, aprender, divertirse y pasarla bien. Por eso nuestra labor comienza cuando logramos entender su posición y aceptamos que los resultados académicos se pueden medir de forma cuantitativa, pero que el componente cualitativo de la fórmula es tan importante como una cátedra expuesta de manera clara, sencilla, aplicativa y útil para sus vidas. Allí es donde estudiantes, padres de familia e institución, construimos la misión. Un proyecto educativo sustentado sobre nuevas tecnologías, fortalezas individuales, valoración del talento y autoconvicción, plantean un resultado íntegro para la actual y futura generación. Considerando esencial ofrecer a nuestros estudiantes un espacio abierto al relacionamiento pleno con el medioambiente, donde la interacción con la naturaleza facilite su continua formación en valores, la extensión cultural y entre otros el fortalecimiento de las relaciones interpersonales e interinstitucionales, desde el año 2018, nuestra comunidad cuenta con la granja ecoturística Santo Domingo el Edén. Un espacio rural que representa la extensión de nuestra planta física, ubicado en el municipio de Tenjo, Cundinamarca, a sólo 21 minutos de Bogotá. 64.000 metros cuadrados diseñados arquitectónicamente para la atención de escolares, que brinda además un alto estándar de amplitud y comodidad a toda nuestra comunidad. Nuestro cuerpo docente, logístico y administrativo, trabaja comprometido para lograr un equilibrio entre el concepto académico y el bienestar general, brindando directrices para un óptimo relacionamiento social, agradeciendo con cada labor la confianza que logra mantener nuestra calificación en el ICFES en el nivel A más, muy superior, por continuar obteniendo reconocimientos a nuestra gestión educativa bajo el modelo internacional de calidad EFQM y principalmente por la oportunidad de formar con orgullo, respeto, responsabilidad y amor a quienes son la mayor muestra de nuestra garata vocación, sus hijos. Colegio Santo Domingo Bilingüe, enseñando a vivir desde 1977. Colegio Santo Domingo Bilingüe Fellella, advicto, responsabilidades y amigas de Dios naodera Jouk y principios sociales. Colegio Santo Domingo Bilingüe, Colegio Santo Domingo, que efetribui suficientioade Bailú brindando billuth, la proposición social de calidad EFQM que losetta civil en el ICFES incluyen